No quiero volver al colegio, mis compañeros se burlan, me golpean, me escupen, todo empezó desde que se enteraron que soy lesbiana. Mi papá llegó borracho anoche y empezó a discutir con mi mamá, la golpeó y cuando le dije que no lo hiciera, también me golpeó a mí. Mi papá entraba a mi habitación casi todas las madrugadas, me dice que juguemos al papá y a la mamá y a mí no me gusta jugar con él, yo le dije a mi mamá pero ya no me cree. Mi mamá me trata feo porque soy gorda, me dice que soy una floja y que solo me gusta comer y comer, además de esto le da pena que yo sea su hija. Al comienzo aceptaba las críticas y observaciones que me hacía mi jefe, me sentía inútil pero no me daba cuenta que era víctima de acoso, sentía que no servía para nada. Mi novio me golpeó ayer porque salí con mis amigas al cine y no le dije nada y fue mi culpa.